hola amigos de youtube yo soy irritato chocway y hoy les traigo este vídeo de análisis al camarasaurus así que empecemos el camarasaurus es un dinosaurio saurópodo del tipo agua el nombre de este dinosaurio es camarasaurus lentus el cual significa lagarto de cámara el camarasaurus pues es herbívoro tiene una longitud de 15 a 23 metros vivió en el periodo jurásico tardío y su clasificación es camarasaurido en el lugar donde se encontró fue en yuta y colorado en los estados unidos este dinosaurio solamente tiene aparición en el videojuego arcade y en el videojuego para consola ds el cual también cuenta con un modelo propio para la versión de nintendo ds este dinosaurio pues tiene un tamaño por así decirlo algo así como el del ampelosaurio y su color es gris con una mancha en su cabeza y en su espalda pues tiene una línea amarilla que comienza desde la parte de desde donde comienza las manchas de la cabeza recorre toda la columna hasta la cola en este camarasaurus en lo que yo he visto en los documentales dice que o sea vivió en el periodo jurásico jurásico tardío pero se ve como que también convive con con el alosaurus el ceratosaurus el esteosaurus y el ya que son en un documental de dinosaurios que yo vi pues se ve como que convive con esos dinosaurios al ser un sauropodo del tipo camarasaurido porque pensé que era un dinosaurio setiosaurido o sea porque es también como que un poquito parecido al 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 cetiosaurus y al patagosaurus pero obviamente la clasificación es camarasaurida o sea de dinosaurios que que parecen que se parecen a este dinosaurio otro dato es que es el camarasaurus pues se lo ve en grupo aunque no sé si a ciencia cierta pues el dinosaurio hubiera podido haber andado en grupo o sea de pronto si pudo haber andado en un grupo pero no grupo de pronto o de bastantes camarasaurus incluso yo pienso que hubiera podido haber andado con un grupo de pronto como de cinco camarasaurus prácticamente en eso de que andan en grupo bueno en un rugido que yo le pondría para no poner ponerle como el mismo rugido que les ponen a todos los auro porque como un rugido de elefante pues yo le pondría de pronto un rugido pues algo parecido al lo que es el mapusaurus que en la primera temporada o el rugido del carcharodontosaurus pues un rugido así este dinosaurio también cuenta con una versión chibi que encontré por ahí cuenta también con una versión suprema que tiene color azul oscuro azul claro color blanco y creo que son esos tres colores que traen por su alteración en un documental de dinosaurios que es muy famoso que yo lo conozco como mundo jurásico muestran que tres camarasaurus pues se dirigían a un como a una laguna pues y como el calor del desierto en donde estaba esa o ese río o esa laguna se secó o sea se secó la orilla en donde ellos iban que terminaron hundiéndose en la arena y como se hundían pues se hundió el líder porque los otros dos no quisieron acercarse porque corrían con la misma suerte de quedarse hundido en la nada bueno o a lo lejos aparece un alosaurus que intenta cazar al líder del grupo lo cual obviamente este el camarasaurus por intentar salir pues lo único que tenía libre pues era la cola ya que sus dos patas delanteras habían quedado atrapadas en el en las áreas movedizas lo cual obviamente es cual el el dinosaurio al moverse mucho pues se hundía más si este dinosaurio pues en una en la segunda temporada pues hubiera aparecido pues obviamente yo pensaría que lo hubiera controlado gabro o fulca que son como los que utilizan también como más dinosaurios de agua porque en el caso de chir chir solamente usó uno pero fue porque apareció por voluntad propia y no porque lo tuvieran pues en la nave pues si en el camarasaurus pues comenzó a sacudirse en la arena para lograr salir mientras que dos a los aurus o tres a dos aurus pues luchaban contra él para derribarlo lo cual el camarasaurus de alguna manera agarró fuerzas y comenzó a golpearlos con la cola matando a a dos tratos a dos a los aurus y cuando el último a los aurus venía a darle como el golpe final el camarasaurus pues se levantó y lo aplastó y bueno el dinosaurio pues si es un para mí es un buen dinosaurio pero no lo colocaron en la segunda temporada bueno este ha sido el análisis al camarasaurus y quiero enviarle un saludo a el compañero siniestro que fue el que me dio la idea de hacer el análisis al trodón y también le quiero mandar un saludo a matías dimensional matis si ves este vídeo saludo bro bueno este ha sido el vídeo del camarasaurus espero que les haya gustado chao chao chao